Hey, OK, here we go. Man, my girl so crazy. She be killing me, man. She had me in the mall buying her everything. Quiere que la lleve a CC en los pechos a Colombia. Quiere que le compre carteras y mucha ropa. Y ni siquiera quiere dar ni un beso en la boca. Tuta, 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 demasiado loca. 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 Loca, loca, demasiado loca. Ella lo que quiere es que la traten bien. Ella te pide carro y no le gusta el tren. Pero no suelta nada y se enoja si tú la tocas. Por eso te digo que ella es demasiado loca. Tuta, 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 demasiado loca. Tuta, 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 tuta. She so loca, but she so damn sexy. Sexy. Ella pide mall, prenda, ella es lo que quiere que la lleve a la tienda Ella pide mall, prenda, ella es lo que busca en un macho que la defienda Mami tú estás loca y por eso yo te entiendo Llego a la disco y los manes me quedan viendo Dile que esto es a mí y que yo no lo vendo Demasiada plata yo pagué por ese cuerpo Porque ella lo que quiere es que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no sueltas nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca Toda, 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 demasiado loca Toda, 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 demasiado loca Toda, 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 toda She's so loca but she's so damn sexy Sexy Tiene, tiene tremendo cuerpo y su cara muy bonita Pero se comporta como si fuera una señorita Dice que de su casa ella nunca sale solita Y en la calle la conocen como la más maldita Llegamos a la disco y se toman toda la botella Tukun, Tukun, sí, toda la botella Le digo que bailemos y piden otra botella Tukun, Tukun, la otra botella Es que ella lo que quiere es que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no sueltas nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca Tukun, 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 Tukun Tukun, Tukun, Tukun